¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar la fecha y la hora en Samsung Galaxy S8. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña Administración General y aquí pulsamos esta opción Fecha y Hora, es la segunda, y para cambiar la fecha y la hora hay que desactivar esta opción, la primera, Fecha y Hora Automáticas, entonces pulsamos aquí y ya podemos configurar Fecha y Hora, pulsamos Hecho y aquí arriba podemos cambiar también Zona Horaria, pulsamos Región, elegimos la región de aquí, por ejemplo Andorra, pulsamos Volver y ya está, ¿cómo ves los cambios? Ya están introducidos. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!